Los amigos de la PNF, los amigos de Ruiz Vamos, vamos Y el 6 de enero estamos en el Oñero 6 de enero nos vamos al Oñero Y arriba los bracitos Y arriba los bracitos Y arriba los bracitos Vamos, vamos Oye, Guerrero Vamos, Gil Y alto sufrimiento, tristeza y engaño se agota en mi vida Y alto sufrimiento, tristeza y engaño se agota en mi vida Destino ingrato, destino injusto, algo donde me llevas Destino ingrato, destino injusto, algo donde me llevas Y arriba los bracitos 6 de enero nos vamos al Oñero En esta cantina te vas consumiendo Los tragos amargos que yo voy tomando A mi triste vida no se agota en mi vida Vamos, vamos Eta, 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 eta Y donde están las mujeres Y donde están las mujeres Y donde están los varones Y donde están los machazos Arriba la cervecita Eta, 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 eta Corazo volieben Corazo volumen Porque estás sufriendo En esta cantina te vas consumiendo ¡Los tragos amargos que yo voy tomando! A mi triste vida lo están eclavando Corazo volumen Porque estás sufriendo En esta cantina te vas consumiendo Los tragos amargos que yo voy tomando A mi triste vida lo están eclavando Y arriba la cervecina, arriba mía ¡Cacharón! ¡Hey, hey! ¡Sí, sí! ¡Hey, hey! ¡Sí, sí! ¡Eso es! Y arriba los bracitos, arriba los bracitos ¡Vamos, vamos! ¡Eso, cutulas! ¡Hey! ¡Dolce armonía! ¡Hey, hey! ¡Y la cervecina y la azucena! ¡Hey, hey! ¡Báilelo! Y arriba los bracitos, arriba los palitos, arriba los bracitos Para quererte que fácil fue Y para quererte que fácil fue Para olvidarte nunca podré Para olvidarte nunca podré Miro a la luna, miro al sol Miro a la luna, miro al sol ¡No ves tristeza sin tu amor, no ves tristeza sin tu amor! ¡No ves tristeza sin tu amor! ¡Y arriba los bracitos, arriba los bracitos, arriba los bracitos! Yo me hice, yo me hice No me importa tu sociedad, no me importa tu sociedad No quiero planta que es vanidad, no quiero planta que es vanidad Y ese me hice Lo que yo quiero es tu corazón, lo que yo quiero es tu corazón Puro y sincero sin condición, puro y sincero sin condición Lucharemos por nuestro amor y lucharemos tú y yo Orgulloso mi corazón, que te diga y se enamoró Lucharemos por nuestro amor y lucharemos tú y yo Orgulloso mi corazón, que te diga y se enamoró Saltando, saltando Cudulas bailando Sonderos gozando Chaleros tomando En cepacito las Cudulas Cudulas, Cudulas, en la to Cudulas, Cudulas, y corazón Cudulas, Cudulas, en la región Lucharemos por nuestro amor y lucharemos tú y yo Orgulloso mi corazón que de ti se enamoró Lucharemos por nuestro amor y lucharemos tú y yo Orgulloso mi corazón que de ti se enamoró ¡Eso! 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 Y arriba los bracitos, arriba los bolinos, arriba los bracitos ¡Vamos con tu lanza! ¡Eso! 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 ¡Vueltecita! 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 Sonido, proyección, aquí no Para que más Ahora Vamos, vamos, juegan Échale ganas No te me duermas Sí, 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 sí Y ahora sí A bailar, a bailar A no ser a gozar Y a tomarle su cervecita De Vía Ruiz Agua, agua, agua No llueve, no llueve Pero que llueva como en Caja Baja ¡Claro! ¡Eso! Y ahora ¡Elovenza! Anillo de una hoja de interés de plata Tanto resiste para el casamiento Anillo de una hoja de interés de plata Tanto resiste para el casamiento No hubo boda de vestido blanco A tus palabras lo aleja del viento ¡Eso! ¡Eso! No hubo boda de vestido blanco A tus palabras lo aleja del viento ¡Eso! Tanto cariño, tanto cariño, tanto un sacrificio Como si tu amor no mereciera Tanto cariño, tanto un sacrificio Como si tu amor no mereciera Y sé que la esquina me saca la vuelta Con esa chisma de la ventana ¡Sí, sí! Sé que la esquina me saca la vuelta Con esa chisma de la tiamalera ¡Con la chochera! ¡No hubo boda, cholito! ¿Por qué? ¡Porque me sacaste la vuelta, traicionero! ¡Oye, Laureano! ¡Ay! ¡Buenas, serruchero! ¡Y la gente bonita de Guayal! ¡Con esa Guayal! ¡Yo la mano se ría! ¡Hey, hey! ¡Yo la mano se ría! ¡Hey, hey! ¡Yo la mano se ría! ¡Hey, hey! ¡Eso! Se acabará tu orgullo, cholito Y con el tiempo nadie echará a casa Se acabará tu orgullo, cholito Y con el tiempo nadie echará a casa Y a veces a mí me acompaña la suerte Yo solo estaré cuando en tu reemplazo Y a veces a mí me acompaña la suerte Yo solo estaré cuando en tu reemplazo ¡Y hoy! ¡Lo ganamos, lo ganamos! Lo bueno y malo que fuiste conmigo Siempre en mi mente lo tengo presente Sin tu mundo yo seguiré el mío Dame tu mano y adiós para siempre Lo bueno y malo que fuiste conmigo Siempre en mi mente lo tengo presente Sin tu mundo yo seguiré el mío Dame tu mano y adiós para siempre ¡Toma en tu mano, cholita! ¡Y adiós para siempre, mi amor! Y para la gente del Camulín Mario Biches Mario Biches ¡Nos vamos al Camulín! Lo bueno y malo que fuiste conmigo Siempre en mi mente lo tengo presente Sigue tu rumbo, yo seguiré el mío Dame tu mano y adiós para siempre Yo solo lo que fuiste conmigo Siempre en mi mente lo tengo presente Sigue tu rumbo, yo seguiré el mío Dame tu mano y adiós para siempre Ay, a Ronald Rojas Eso, 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 eso Vamos, vamos, vamos Ay, 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 ay Ay, 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 ay A más Cotulas, ay Eso ¡Se retó! ¡Ay! ¡Así! ¡Ay! ¡No, chicas! ¡No, no! ¡Cucu, cucu, cucu! ¡Cutúes! ¡Uh! ¡Uh! ¿Y dónde están las cervecitas? ¿Dónde están las cervecitas? ¡Arriba, arriba! ¡Lucha luz! ¡Hey! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí! ¡Hey! 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 ¡Y para todos los solteritos y solteritas! ¿Y dónde están los solteros? ¡Arriba! ¡Levándame la presina, todos los solteros! ¿Dónde están los solteros? ¡Arriba los solteros! ¡Arriba los solteros! ¡Arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Solteros, arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Solteros, arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Arriba los solteros! Ay no, 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 yo no me casaré Ay no, 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 yo no me casaré Yo no quiero que me digas dónde has estado el pasacho Ay no, no, yo no me casaré Yo no quiero que me digas dónde has estado el pasacho Ay no, no, yo no me casaré Ay no, 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 yo no me casaré Ay no, 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 yo no me casaré Aunque me abrazca su carro, dinero y mucha fortuna Eso no, eso no aceptaré Aunque me abrazca su carro, dinero y mucha fortuna Eso no, eso no aceptaré Hola, hola Y no me casaré, no me casaré ¿Por qué? Porque no quiero ser nuera de nadie Por favor No quiero ser marido de nadie todavía Así es Quiero vivir feliz aún Ay no, 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 yo no me casaré Ay no, 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 no Yo no me casaré Les digo a cualquier querer Marcan la vida casaré Los he hecho papá de ser Yo no me casaré Yo no me canso siquiera Les digo a cualquier querer Marcan la vida casaré Marcan la vida casaré Y no, 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 ¡Salud, salud! ¡Salud, a la cervecina! ¡Hey, hey, hey! ¡Ahí nomás! Algo está pasando ahí. Tú dirás... No soy celoso, pero me da cólera. Vemos a los tiempos, mi amiga Chanel. Gran saludo para mi amiga Chanel. La gente es amargos. Y no me escucha porque está enamorada. ¿Chanel, estás enamorada? ¿Estás enamorada, Chanel? ¡Ay, no! Bien, pero la gente es amargos. ¡Qué bien! Amigos, la familia Camacho, ¿dónde están? Bien, bien, la familia Camacho. ¿Cuánto estima esta linda familia? Gracias, la familia Carrera. ¡Qué carrera! De la mancha, ¿verdad? ¡Qué bonito! Vamos a brindarle, amigos, temas éxitos bonitos que venimos presentando en todos diferentes escenarios a través de todo este ámbito regional. Como siempre, pisando y tocando grandes corazones a nivel nacional con Florcita y Azucena. Hoy celebran estas lindas navidades. Próximos ya a recibir nuestro año nuevo. Próximos ya estamos cerca, muy cerquita para recibir nuestro año nuevo. Y bueno, hay que prepararse, pues, para recibir y pasarlo todo el año súper bien. ¿Sí o no, Heiner? Por supuesto, ya se va el año viejo, se viene el año nuevo. El año viejo ya se va, ya se va, ya se va. A ver esta canción, pero para año nuevo estamos en Capulín. Año nuevo, amor nuevo. ¿Qué más? Calzón amarillo. Calzón nuevo. Ya saben, chicos. ¿El amarillo para qué? La suerte, según eso dice la suerte. El rojo. El rojo creo que es pasión, algo de amor, algo de... El azul es para los cachos, me han dicho. Azul, así es. Tú lo has dicho. Y el negro. El negro, ya, tú sabes, para lo que está caído, ya. No pasa nada. Pico al suelo, ya, para que no pase nada. Dice que el color negro es para enterrar todo el año. Sí, sí, así es. Así es, así es. ¡Muy bien! Vamos para acá, nos vemos con nuestra fechita que tenemos para toda la gente bonita. Claro. Vamos a nos vemos con la fechita, profesor. Raulito nos ha echado a correr. Si no nos dice, no nos acorramos. Mañana estamos con la gente bonita de Oxamarca. Así es, el Andy. Mañana estamos con la gente de Oxamarca. El 31 estamos en Guamachuco. Regresamos a Guamachuco, el 31. Sí, nuevamente. Y el próximo año, o sea, todavía falta un año. Así es. El primero vamos a estar en Laguna Coliasgón. Laguna Sousacocha, Laguna Ponte. ¿Qué más? Vamos a entrar en todas las lagunas de paseo. Dios mío. Pescando pescaditos. Nos vamos a volver patitos. Afirma. Y el 2, el día 2 de enero, estamos en Marcabalino. Ah, la tierra de la fe. El día 3, en Paucamarca. El día 6. Mañana estamos en Oxamarca. El día 6, ¿dónde estamos? 6. Oliero. Oliero. El día 6, estamos en el Oliero. O sea, el próximo año todavía. Falta, falta todavía. Un año, un año. Un año, un año todavía. Si ya listas, se preparan, por favor. Amor nuevo. Todo nuevo, por favor. Todo nuevo. Todo nuevo, ya saben. Todo nuevo. Todo nuevo. Mentalidad nueva. Metas nuevas. Proyectos nuevos. Y siempre, por lo mismo, pensando en positivo. Siempre, siempre. Un saludo para los choferes. Ajá. La movilidad de Flor de Azucena. No sé qué hacen acá estos borrachos. Oye, los choferes. ¿Dónde están? La firme. Yo no sé qué hacen estos borrachos acá. Deben que están durmiendo. Tu guaraperos, oye. Oye, Capito. Un par más y creo que suben 7, hermano. Si no, descuento. Ya se ha escuchado, ya. No, ellos son. Ellos son de ruta larga, hermano. Tú sabes. Pero esos son dos. Dos. Que conducen el bus. Siempre, para todo. Andan de dos a dos. De dos a dos. Algo sospechoso. Algo sospechoso anda por ahí. Sí, sí. Cuidado, cuidado, Capito. Amigo, Capito. Bueno. Honor de trabajar, muchachos. Ya tomaron. Ya, flaco. Saca la mano. ¡Ay! Caramba. Qué grandulón, eh. Qué lindo, mi profesor. ¿Qué me dices? ¡Salud! ¡Cantando! ¡Uy, ay! ¡Perfecto! Solo venerdíaco. Y hay ofrecimientos. Y Pulito Garrido es a Palotraño y a un cantante más y una banda de músicos. ¡Anda, anda, anda! Ahí está, próximo año. ¡Perfecto, muchachos! Vamos a bailar, a disfrutar y a gozar en el escenario Locosina y Azucena y la agrupación dulce, armonía, samánicos, cajamánica ¡Vamos a bailar! ¡Suena! Y arriba los marinos, y los bracitos, arriba los marinos Arriba los bracitos, arriba los bracitos, arriba los marinos País y la agrupación dulce, arriba los bracitos, arriba los marinos la agrupación dulce, arriba los bracitos, arriba los bracitos, arriba los bracitos Recuerdos de que le atarde cuantas tuvimos los dos Con lágrimas en los ojos, tuve que decirte adiós Con lágrimas en los ojos, tuve que decirte adiós Aquí todo ha terminado, todo, todo se acabó Aquí todo ha terminado, todo, todo se acabó No me tires ni me busco, eso te suplico yo No me tires ni me busco, eso te suplico yo ¡Fue bonito términos! ¡Fue bonito términos de la buen inspiración de Blucina Puchera! ¡Oiga! ¡Fomía Ruiz! ¡El son! ¡Lo vamos a matando mi homie! Somba, 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 somba ¡Aaah! Llegamos a un acuerdo de poner el punto final Llegamos a un acuerdo de poner el punto final Que en tus ojos no me miro, los míos lo hagan igual Que en tus ojos no me miro, los míos lo hagan igual ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El amor tiene su tiempo, tiempo que florecerá Si acaban las ilusiones, poco a poco morirá El amor tiene su tiempo, tiempo que florecerá Si acaban las ilusiones, poco a poco morirá Llegamos por que se ríe ¿Y dónde está la cervecina? ¡Vamos carnavaliando vecina! Y ya se viene la boquita de caramelo ¡Ay, qué ritmo! El amor tiene su tiempo, tiempo que florecerá Si acaban las ilusiones, poco a poco morirá El amor tiene su tiempo, tiempo que florecerá Si acaban las ilusiones, poco a poco morirá Salud, salud Salud con la liga cerecina Y arriba en los bracitos, arriba en los bracitos, arriba en los bracitos ¡Oye Camino! ¡Oye! 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 ¡Lámano! ¡Lan a chuparlo toda la noche! ¡Al ñayay primito a las floturas! ¡Revita buen paso! ¡Llama, llama, llama, llama caló! Y la gente igual ¡Dos! ¡Ey! 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 ¡Y él no me dice! ¡Para que lo rígues! ¡Para que lo oyes! ¡Para que lo voces! ¡Y no me sucede, siga! Con esa boquita de caramelo Con esa mirada encantadora Con ese cuerpazo que te parejo Anda llorando por un calamón Con esa boquita de caramelo Con esa mirada encantadora Con ese cuerpazo que te parejo Anda llorando por un calamón Escucho amigo, yo te aconsejo Nunca te enamoré de los casados Un hombre casado, un hombre con ellos Nunca en la vida te va a querer Escucho amigo, yo te aconsejo Nunca te enamoré de los casados Un hombre casado, un hombre con ellos Nunca en la vida te va a querer Oye, Medanín Escucha, escucha Escucha, cabezona Con esa boquita de caramelo, Medanín ¡Rigo! ¡Como sí! ¿Qué tal fue el Manson? ¡ństale canadora, mujeres! ¡Primicia! ¡Los nuevos nuevos! ¡Aborocitas vamos! ¡Fey! 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 ¡Eso! Con esa boquita de caramelo Con esa mirada encantadora Con ese carpaso que te manejas Anda llorando por un calamón Con esa boquita de caramelo Con esa mirada encantadora Con ese carpaso que te manejas Anda llorando por un calamón Escuchas amiga yo te consigo Nunca te enamores de los casados Un hombre casado, un hombre con hijos Nunca en la vida él te va a querer Escucha cabezona Escuchas amiga yo te aconsejo Nunca te enamores de los casados Un hombre casado, un hombre con hijos Nunca en la vida él te va a querer ¡Eso! ¡Hola! Escucha, escucha Cholo Cabezón ¡Ole Sina! ¡Ole Laureano! ¡Uy, uy, uy! ¡No te enamores de las casadas! Escucha, tontonoso ¡Enamórate mejor de las ciudas! ¡Ay no pasa nada, no hay peligro! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Y de Sina, Sina! ¡Eso! ¡Y de Sina, 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 Sina! ¡Y de Sina, 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 Sina Paga la cuenta sin pregüenza, paga la cuenta sin pregüenza De la cerveza, de la gaseza, la 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 De la cerveza, de la gaseza, la 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 ¡Eso va para todos los borrachos! Paga la cuenta sin pregüenza, paga la cuenta sin pregüenza Del caramelo, del cigarrillo de anoche Del caramelo, del cigarrillo de anoche Paga la cuenta sin pregüenza, paga la cuenta sin pregüenza De la cerveza, de la gaseza, la la De la cerveza, de la gaseza, la la Paga la cuenta, paga la deuda, de la cuya manda en tu pichada De los tamales, de la gaseza, de la cerveza, de la gaseza Paga la cuenta, paga la deuda, de la cuya manda en tu pichada De los tamales, de la gaseza, de la cerveza, de la gaseza Paga la cuenta, paga la cuenta, paga la deuda, de la cuya manda en tu pichada De los tamales, de la gaseza, de la cerveza, de la gaseza, de la gaseza Paga la cuenta, paga la deuda, de la cuya manda en tu pichada De los tamales, de la gaseza, de la cerveza, de la gaseza ¡Vamos a batallar, mi hombre! ¡Sompa, sompa, 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 sompa ¡Som, som, sompa Yadillo! ¡Som, som, som, sompa Yadillo! ¡Eso! ¡Ala, vamos! ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Vamos a ir a la Bahía! ¡A gozar, a gozar! ¡Eso es a cutulas! ¡Con estilo y elegancia! ¡Ahora! Bueno, bueno, papelito, bueno, bueno, papelito Por el aire están las nubes, por el aire están las nubes Y le hagan dos lloveras, y le hagan dos lloveras El cariño que te tuve, el cariño que te tuve ¡Ya verás, ya verás! Y le hagan dos lloveras, y le hagan dos lloveras El cariño que te tuve, el cariño que te tuve ¡Vamos a ir! ¡Buena, buena, papelito! ¡Ve aquí a las nubes! ¡Ve a su casa y dime cuánto lo quiero! ¡Cuánto lo extraño! ¡Vamos, chingas! ¡Ahora! Yo no lo quiero la plata, yo no lo quiero la plata La plata tiene su dueño, la plata tiene su dueño Lo que quiero es mi amorcito, lo que quiero es mi amorcito Para que quebrante mi sueño, para que quebrante mi sueño Para que quebrante mi sueño ¡Venga, cariño mío! ¡Venga, cariño mío! ¡Jámosame fuertemente! ¡Venga, cariño mío! ¡Venga, cariño mío! ¡Venga, cariño mío! Tu borracho, yo borracha Y tu borracho, yo borracha Que mi hijita pasaremos Que mi hijita pasaremos Tu romperas las botellas Y tu romperas las botellas Yo romperé las botellas Yo romperé las botellas ¿Dónde está la cervecilla? ¿Dónde está la chiquita? Arriba la cerveza, arriba la cerveza Javier Ruiz Javier Crabacho Para la gente de la PNP Muchas gracias Cajabamba Las cuantinas de mi barrio Y las cuantinas de mi barrio Cuando llego se alegra Cuando llego se alegra Las botellas timbalean Y las botellas timbalean Y los vasos zapatean Y los vasos zapatean Y arriba la celebina Ría, ría Tu borracho, yo borracha Miraditos por el suelo Con tu poncho Yo mirale en sereno La cuacera Tu borracho Yo borracha Miraditos por el suelo Con tu poncho Yo mirale en sereno La cuacera ¡Vamos, vamos, Gil Carrera! ¡Henso, henso, 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 henso! ¿Y dónde van a ser vecina? Tu borracho Yo borracha Miraditos por el suelo Con tu poncho Yo mirale en sereno La cuacera Miraditos por el suelo Con tu poncho Con tu poncho Yo mirale en sereno La cuacera Y el de los vecinos, el de los vecinos Flores a la machilla, más alegre No me nacerría, hey, hey, no me nacerría Hey, hey, no me nacerría Hey, hey, vamos a ver Vamos chingues, vamos chingues Vamos a bailar con Sí, hey, 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 hey Sigue, sigue Y a nuestras promesas, y a nuestras promesas No se cumplirá, no se cumplirá Por tu mal cariño, por tu mal cariño Me has perdido ya, me has perdido ya Promesas y amores, promesas y amores Me juraste a mí, me juraste a mí Diciendo que quiero, diciendo que quiero Solamente a mí, solamente a mí Promesas y más promesas Solo fueron palabras, nada más Hey, hey, vamos a jugar Estoy con cutulas en acción Ya tú te retiras, ya tú te retiras Por otro querer, por otro querer Comprendo la vida, comprendo la vida Pues qué voy a hacer, pues qué voy a hacer Mi nuevo cariño, mejor buscaré Poquito a poquito ya te olvidaré Mi nuevo cariño, mejor buscaré Poquito a poquito ya te olvidaré Mi nuevo cariño, mejor buscaré Vaya, vaya, goza, goza Mueve, mueve La colina Vaya, vaya Goza, goza Mueve, mueve El negocio ¡Ah qué rico eh! La mano se riga, ¡eh, eh! La mano se riga, ¡eh, eh! La mano se riga, ¡eh, eh! Y ahora... ¡Saltamos, saltamos, saltamos! ¡Saltamos, saltamos, saltamos! ¡Saltamos, saltamos! Zapatka grito y la vuelta la vuelta Cinturina Galerinas Cinturina de Andalina Cinturina de Andalina Es el pasito de las culturas Es el pasito de las culturas Es el pasito de las culturas Vamos a cantar, cantar, cantar Vamos a cantar, vamos a cantar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué rico, eh! ¡Ay, Diosito! Casi me canso Por si acaso Muy bien Muy bien Ahora sí, yo quiero preguntar Y quiero que me sean sinceros ¿Cuántos mujeriegos hay aquí en Guagal? ¿Cuántos mujeriegos hay aquí? ¿Cuántos, cuántos? Señálenle, señálenle, no hay problema ¿Dónde está la varona que tiene dos mujeres? Dos, dos, dos Esos que le dicen lagartijas Se comen a la mamá y a la hija Su madre ¿Dónde están esos varones que tienen tres mujeres? Tres, tres No perdonan ni a la prima Ni a la cuñada Peor Imagínate Eso va para todos los varones infieles Una bonita canción que tenemos para todos ustedes Y también quiero saber ¿Cuántos varones fieles hay aquí en Guagal? ¿Dónde están los varones fieles? Fieles, fieles Los varones que tienen una sola mujer Nadie A eso que le dicen poste de luz ¿Saben por qué? Dilo Porque en ese hueco se van a podrir Vámonos Todos los varones infieles Para todos esos lobos que no perdonan nada Andes, le decían escobita Barrían con todo, hermano, con todo Dios mío Lodocina y Azucena Les ha sacado una canción para todos ellos Y les ha puesto el lobo viejo Y yo quiero ver ¿Cuántos lobos hay en Guagal? ¿Dónde están todos los lobos? Toda la jaría de los lobos Todos los lobos Van a hulear por las cutulas Cutulas, vengan por acá A ver, vamos a ver si se animan más Preséntala, preséntala ¿Dónde están los lobos? ¡Au! ¡Qué rico, eh! ¡Su madre! Ahí sí se activan, se activan ¡Viene el lobo viejo! Y las lobas, ustedes cutulas ¿Cómo aúlean las lobas? ¿Cómo aúlean? ¿Cómo aúlean? ¿Cómo aúlean a Helen? Ahí no sé, ahí no sé Ahí sí, no sabe nada Orina no sabe Más tarde sí sabe Más tarde les hacemos hablar en el camino ¡Vao! Saludad, saludad Listo Al toque, al toque Rapito Rati Mix Usito para la gente de José Chabagal Un abrazo Que lo siga pasando súper chévere La gente de Guagal ¿Dónde está la gente de Guagal? A ver ¿Dónde está mi comarito? Ahí está la familia Cotrina Los brazos arriba, 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 arriba Brujo Y toda la marcha ¿Dónde está Brujo? Brujo está medio desalentado ¿Qué pasa Brujo? Brujo Las manos arriba Y las chelas arriba Con Florcita de Azucena Y para el alcalde actual ¿Dónde está el alcalde actual? Mi comar es Kelmer Cotrina Un abrazo de mano Y que lo sigan pasando súper chévere La gente de Guagal Las familias Azañero ¿Dónde están las familias Azañero? A ver Por las familias Azañero ¡Gigi! Una más Por las familias Azañero Y Ahí está Azañero Caramba Con toda la gente de Guagal Y se viene Florcita de Azucena Señoras y señoras Para la gente de José Sabogal Para mi comar, Elí Ahí está Para Todas las familias de Camarillas ¡Sígan los sexios maestros! ¡Ahora sí! ¡Todos lobos! Primero vamos a agradecer A nuestro alcalde A nuestro alcalde Willy El popular Pugo Ahí está Muchas gracias Por confiar en nosotros Gracias Para que Por colaborar pues Con un granito de arena Para que de una y otra manera Estemos acá La agrupación musical de Ceremonía Y Cútilas en Acción Y Florcita de Azucena Gracias también A las coordinaciones De nuestro amigo Gil Carrera Y a toda la familia Carrera Bueno Vamos a continuar Ahora sí les voy a cantar Esta canción primicia La canción que está de moda El lobo El lobo viejo ¡Vamos lobo! El lobo viejo ¡Lo juego fuego! ¡Ahora sí con cariño! ¡Vamos guagales! ¡Báilalo! Y vamos a levantar Ahora sí nos arriba ¡La mano se arriba! ¡Con la mano se arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡La mano se arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡La mano se arriba! ¡Hey! ¡Hey! A bailar todos los lobos Y todas las lobas ¡El éxito más chonado! ¡La última temporada! ¡Ahora! ¡Y arriba ganamos! ¡Vamos guagal! ¡Y ahora! Cabanieros no más Tengo que alejarme de ti Cabanieros no más Tengo que alejarme de ti ¡Hey! Y porque eres interesado Te gusta ser mantenido Y eso no me gusta a mí Y eso no me gusta a mí Cabanieros no más Tengo que olvidarme de ti Cabanieros no más Hay que olvidarme de ti Y los clientes de mi casa Y un ruido con mi lote Y eso no te voy a dar Y nada te voy a dar ¡Cántale! 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 ¡Escucha Gil! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Gil Guerrera! Caballeros no más cholitos ¡Eso! Cabanieros no más Y toda la gente bonita de Guagal ¡Como la baila! ¡Como la voz! ¡Ay! Cabanieros no más Y toda la gente bonita de Guagal Cabanieros no más Y toda la gente bonita de Guagal Quien es que te dé mi moto Mi carro cuatro por cuatro Y eso no me voy a dar Y nada me voy a dar Y arriba los bracitos Arriba los marinos Arriba los bracitos ¡Ahora! Sabes en la calle muy desposito Como una ovejita Y todo que eres lobo viejo Sabes en la calle muy desposito Como una ovejita Y todo que eres lobo viejo Juegas con las cortes Juegas con las fracas Diciendo que eres un dirito Con las chibolitas Con las quinceañeras Te crees rey de las mujeres Juegas con las cortes Juegas con las flacas Diciendo que eres un dirito Con las chibolitas Con las quinceañeras Te crees rey de las mujeres ¡Buenas, Laureano! ¡Ahora! ¡Tremendo lobo! ¡Vamos, chingas! ¡Vamos, chingas! ¡Vamos, lobas! ¡Ustedes vivas son! ¡Ahora! Juegas con las gordas Juegas con las flacas Diciendo que eres un dirito Diciendo que eres un dirito Con las chibolitas Con las quinceañeras Te crees rey de las mujeres ¡Buenos! ¡Buenos! ¿Dónde está la gente guagal? ¡Eso! ¡Y la gente guagal! ¡Dónde está la gente guagal! ¡Dónde está la gente guagal! ¡Dónde está el sol! Hoy mañana cuando será, pero el día se ha de llegar Que me vaya con otro amor, ya que solo te deje dejar Hoy mañana cuando será, pero el día se ha de llegar Que me vaya con otro amor, ya que solo te deje dejar ¡Vamos Luba! Correte corazón, criete corazón, te lastimaron, no hay nada que hacer Correte corazón, criete corazón, te lastimaron, no hay nada que hacer Donde de corazón te han mentido, te han engañado, te han traicionado Te han puesto los cachos, te han hecho llorar, te han bloqueado en el celular ¡Ahora! Ay, no te juegues conmigo así, ay, no te juegues conmigo Que el tiempo que te quería a ti, ay, ya me voy a hacer como Ay, no te juegues conmigo así, ay, no te juegues conmigo, no Que el tiempo que te quería a ti, ay, ya me voy a hacer como Báilala así, gozala así, ay Proyección al chino Buena ¿Para qué más? Y los bracitos arriba ¡No! ¡Caunos y no! Baina, baila Baila y goza, baila y goza, chiquita Y ahora, ahora Baila y goza, baila y goza, baila y goza ¡Baila y goza, baila y goza, baila y goza zoom! Toma Hag chocolat ch ?! Chabac 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 chabac� cap follow Todos en este Olha Ojitos negros de Capulín, si Dios lo quiera serás de mí. ¡Y arriba las mujeres! ¡Mamá ahí! ¡Mujeres, mujeres! Y va llegando la cerveza. ¡Los solteros! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¿Y dónde están las solteras? ¡Arriba chicas! ¡SolLita voy a vivir! ¡Es solito para gozar! ¡Solteros para bailar! ¡Solteros para cantar! ¡SolLita voy a vivir! ¡Es solito para gozar! ¡Solteros para bailar! ¡Solteros para cantar! ¿Dónde están las solteras? ¡De preferencia que haya muerto su ex! ¡Así como Chanela! ¡Solderina! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué tal hueldecina, por Dios! ¡Mira cómo desafía el chanera! ¡Cholito, aquí estoy! ¡Si no me quieres, mi vida, ya me voy! ¡Si tú me quieres, Cholito, aquí estoy! ¡Si no me quieres, mi vida, ya me voy! ¡Y ese más y no, ese más y no, chicas! ¡Bien bailaí, lo vimos ahí! ¡Solderina! ¡Solderina! ¡Pasino, para aquí, pasino, para allá! ¡Pasino, para aquí, pasino, para allá! ¡Pasino, para aquí, pasino, para allá! ¡Toma, comás, comás! ¡A más chuchulas! ¡Eso, hey, hey, hey! ¡Eso, hey, hey, hey! ¡Esa buena esina! ¡Joder! ¡Toma, tom, 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 tom! ¡Toma tu cerveza! ¡Vieno, vieno! Cotulas, Cotulas, en acción Cotulas, Cotulas, en acción Enza a Pacina las Cotulas Enza a Pacina las Cotulas Enza a Pacina las Cotulas ¡Dale, dale, dale! Una chica buena, si no bona china Y arriba los bracitos, arriba los bracitos Y queremos Cholele ¡Tremendo Lobo! ¡Tremendo Lobo! ¡Ay, no más! Juan Carlos, pásame el agua, Juan Carlos. Juan Carlos, trae el agua al toque. Saludos para nuestro amigo Ronnie Smith. ¿Dónde está mi amigo Ronnie Smith? Saludos para toda la gente bonita. ¡Qué bonito! Señoras, así poquito a poquito también nosotros ya. Finalizando la presentación. El hombre que viene a más artistas. Gracias, de verdad que sí, la gente pro aquino. Lo máximo. Gracias mil a todos los amigos presentes aquí, reunidos en su tierra linda Guadal. Gracias, de verdad que son lindas familias que se han reunido pasando esas bonitas navidades, lindas fiestas patronales año a año. Vienen realizando. Y desearles pues que lo pasen de la mejor manera. Súper bonito. Este gran maravilloso esplendio público. Acogedor revista su linda tierra Guadal. ¡Qué bonito! Muy bien. Vamos a hacer más canciones bonitas. ¿Verdad que sí? Al estilo la agrupación, como siempre, llevando en alto Dulce Almonía. Ayer estuvimos en la tierra linda de Huamachuco. La laguna de Sosococha. Estuvimos en varios lugares. Hoy estamos aquí. Mañana estamos llegando a la tierra de Oxamarga. Y así sucesivamente, gracias a Dios. Llevando nuestro folklor salmanequino, cajamalequino y con florcita de su cena. Bendiciones para todos, amigos. Que lo pasen súper bien. Verdad que sí. Esta noche es muy bonita. Vamos a hacer más terminas. Rolito Majares. Siempre llevando en alto la dirección de la agrupación Dulce Almonía. ¿Qué estamos? Nos preparamos para hacer otro gran éxito. Que también viene sonando. Muy, muy en alto. De florcita de su cena. Y lo vamos a presentar en estos instantes. ¡Saludos! Saludos para la gente de Gajaboba. Para Huilar, Moñó. Para Jeremia Zóvila. Para David Bautista. Saludos para la gente bonita de Cajabomba. Para mis paisanos. Un abrazo. La gente bonita de Cajabomba. Saludos para ustedes, muchachos. Y la gente que hoy nos acompaña. Disciplina. Asória. Mariosas. ¡Ay! 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 Vamos a levantar. Los brazos se rían. Con la mano se ría. ¡Ay! ¡Ay! Los manos se ría. ¡Ay! ¡Ay! Los manos se ría. ¡Ay! 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 Arriba los brazos. ¡Eso! El día que tú no te fuiste, el día que tú no te fuiste Yo me quería morir, yo me quería morir Fue tanto mi sufrimiento, fue tanto mi sufrimiento Pero aprendí a vivir, pero aprendí a vivir De la peña y del olvido se quería aventar Las entradas a tu casa, las entradas a tu casa Eran por todas las esquinas, eran por todas las esquinas Se cerraron los caminos, se cerraron los caminos Se ha acercado con espinas, se ha acercado con espinas Lo vendamos, lo vendamos Ahora Vamos, vamos, vamos Vamos, whoagal Y arriba los bracitos Los bracitos, arriba los manitos 선 y ven los bracitos Abrimos los palitos Arriba los bracitos Ría Vamos, whoagal Las entradas a tu casa, las entradas a tu casa Eran por todas las esquinas, eran por todas las esquinas Se cerraron los caminos, se cerraron los caminos Se han acercado con esquinas, se han acercado con esquinas El que se va, que se vaya, y que no vuelva jamás Al que no se recibe, pero con sinceridad El que se va, que se vaya, y que no vuelva jamás Al que no se recibe, pero con sinceridad Y ya se viene, el besito de caridad Al rico por su dinero, se al pobre por caridad El alicia es Nercita y Azucena Un besito y un abrazo, a cualquiera se le da Al rico por su dinero, y al pobre por caridad Un besito y un abrazo, a cualquiera se le da Al rico por su dinero, y al pobre por caridad Y a los aves, y a los aves El vecino de caridad Arriba por su dinero Nada más Y al pobre por caridad Adiós, adiós Y ahora Y arriba los bracitos, arriba los bracitos Arriba los bracitos, arriba los bracitos Los govía Camacho Ahora 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 Sí Hey 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 A Zapatear Chorita, Zapatear Vuelvo Bueno, 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 bueno Hey, hey 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 ¡Qué lindos ojitos tiene chiquillo! ¡Qué lindos ojitos tiene chiquillo! ¡Azulinitos al color del cielo! ¡Azulinitos al color del cielo! Con una tierna mirada me decías, con una tierna mirada me decías Solo a ti San Marquinita te quiero, solo a ti San Marquinita te quiero Así te engañaba Así lo mentía Así lo visionaba ¡Eran bautizos! ¡Esa te pasa por el cabezón! ¡Vamos Lucina! ¡Escucha! Después de quererme tanto te fuiste Después de quererme tanto te fuiste Culpable es la distancia y el destino Culpable es la distancia y el destino ¡Ay, vida, vida! Pero yo no pierdo las esperanzas Pero yo no pierdo las esperanzas Quiero tenerte de vuelta contigo Quiero tenerte de vuelta contigo ¡Como dice! La fecha que hemos quedado se tiene que realizar Y buscaremos a los padrinos para podernos casar Y buscaremos a los padrinos para podernos casar La fecha que hemos quedado se tiene que realizar Y buscaremos a los padrinos para podernos casar ¡Sí! ¡Se va a limpiar, se va a limpiar, se va a limpiarlo! ¡Baila, baila el cutulo! ¡Y máxima! ¡Ay, exacto y vacito prohibido! ¡Esa, esa, 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 esa es el cutulo! ¡Kore que ama baila el cutulo, qu 안녕하세요 el cutulo, qu К Option a Baila el cutulo, qufl Quiere que ama baila el cutulo, qu Capun a Baila el cutulo, qu trick Te amaré, de noche me dije a tus zapas te haré Busca que busque, te encontrarás Cantando y bailando, yo te esperaré Si vuelves conmigo, mucho te amaré De noche me dije a tus zapas te haré Si es que me vas a querer Cholito, aquí soy Si no me vas a amar, vidita Ya me voy Si es que me vas a querer, Cholito Aquí soy Si no me vas a amar, vidita Ya me voy Aprovecha, no me tienes Soy todo tuyo, tuyo Claro Esprímame todo el jugo Por ahora, por ahora Como limón de mollentero Si es que me vas a querer, Cholito Si no me vas a amar, vidita Ya me voy Si es que me vas a querer, Cholito Aquí soy Si no me vas a amar, vidita Ya me voy Buenas 종as Si no me vas a querer, cholito O si no van a cam O si no van anya, o si no van a que O si no van a cha Muevese, muevese Y el Zapataino Tía fría fría Zapatán, zapatán, zapatán Zapatán, zapatán, zapatán Zapatán, zapatán Cúzate, cúzate Cúzate, cúzate corazón Cállelo Y el Zayguina Hey, 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 hey Cúzate, cúzate 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 Qué bonito bailar guagal Gracias a nuestro amigo Willy El popular fugo Así lo llaman, ah Más conocido Gracias por confiar en nosotros En la agrupación musical Tensi Armonía En Florcita de Azucena Y Cutulas en Acción El elenco completo Bueno, vamos a cantar la última parrandita ya Porque ya llegamos a la parte final Ya viene el siguiente artista Ya viene el siguiente artista Y ya viene también el show de las cutulas, ah En esta parranda viene el show de las cutulas Más cutulas en acción Gracias a proyección Aquino también El sonido de los grandes acontecimientos bailables No hay más, para qué más Ok Saludos a mi amigo Alex Alvarado Por ese amigo Alex Alvarado De parte de ti, un gran amigo Muy bien Señoras y señores de todo principio Tiene su final Estamos llegando ya a la parte final de este compromiso Gracias mi amigo Fuguito Y gracias a todo Este lindo pueblo de Guadal Estamos ya finalizando esta presentación De Florcita Azucena Y con lo cual decirles muchas gracias Verdad que sí, que sigan pasando Nuestras bonitas, lindas navidades Y recibir también próximos Un feliz año nuevo Bien Nos preparamos entonces para hacer ya Nuestra última presentación Con esto decirles mil gracias de corazón Lo llevamos siempre El resto que admió su corazón A toda la multitudinario Pueblo de Guadal ¿Verdad que sí? Gracias Por estar, la verdad Y apreciar La música de Florcita Azucena Muy bien Florcita Azucena, usted dirá Nos vamos O nos quedamos A bailar un ratito por supuesto Claro Gracias 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 Con él nos vamos No, Ángeles Prepárense el show de las cutulas Se viene Cutulas, cutulas En acción Y a veces sin Cal, son Corazón A veces sin corazón Porque también engañan a muchos ¿Sí o no? Pobrecito, verdad que sí Estamos con Raulito Majanes Estamos con Raulito Majanes Bar de final Bar de final Bar de final Agua 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 Y nos vamos Ya a la selva ¿Sí o no? Va chacando el agua Va chacando el agua ¿Qué nos vamos ya? Ya la vamos para la selva Ya la van No, vamos para Tarapot Para el fondo Para allá Hoy próximo Nos vamos Al volviente peruano ¿Sí o no? Ya prontito Nos vamos por ahí muchachos Así es Bueno Señoras y señores Como el tema de Alicia Tienes final Agresenes Acá nos dices Si no viene más artistas Y nosotros Con esta barranquilla Le decimos muchas gracias Mañana estamos con la gente bonita De Oxamardica Vamos a cantar Ahí vamos Un temito muy especial Especialmente Para proyección aquí, ¿no? Especialmente esta canción Que le encanta Con mucho cariño Vamos a cantar A ver, vamos muchachos Vamos chicos de Dulce Hermanilla Lista con las cámaras, mi amigo Lohan Jaway Roaquino Y vamos a bailar Ahora Hey Vamos a gozar Rosa Borga Mañana, mañana Mañana vamos a ir con Rosa Borga Rano Y el próximo año Vamos a gozar Proyección Aquino Vamos Vamos, vamos Y ahora, ahora Y donde están las cervecitas Arriba las cheminas Arriba las cheminas Arriba las cheminas Donde está la cerveza Un par de cervezas quiero tomar Para olvidarme de tomar la mano Un par de cervezas quiero tomar Para olvidarme de tomar la mano Me hiciste grandes promesas de amor Pero me pagaste con la traición Me hiciste grandes promesas de amor Pero me pagaste con la traición Por donde vayas tú me encontrarás Un amor sincero como te di Por donde vayas tú me encontrarás Un amor sincero como te di Y muchos amores encontrarás Pero todo será por interés Muchos amores encontrarás Pero todo será por interés Amores hallarás Como piedras en el río Pero mi cariño Esa luna, luna Amores Escucha Helen ¡Hala! 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 ¡Arriba la cervecina! Oye, Pais Andrés ¡Adiós! Y la gente salió Para ellos se imagina ¡Buena, buena! ¿Y dónde está la cervecina? ¡Hombre, hombre! Un par de cervezas quiero tomar Para olvidarme de tu mal amor Un par de cervezas quiero tomar Para olvidarme de tu mal amor Hiciste grandes promesas de amor Pero me pagaste con la traición Hiciste grandes promesas de amor Pero me pagaste con la traición Por donde vayas tú me encontrarás Un amor sincero como te di Por donde vayas tú me encontrarás Un amor sincero como te di Y muchos amores encontrarás Pero todo será por interés Muchos amores encontrarás Pero todo será por interés No quiero seguir sufriendo por él Quiero olvidarme de tu mal amor Y bailando lo lograré Y con el tiempo seré feliz No quiero seguir sufriendo por él Y quiero olvidarme de tu mal amor Y bailando lo lograré Y con el tiempo seré feliz Y arriba los bracitos Arriba los bracitos No quiero seguir sufriendo por él, quiero olvidarme de su mal amor Cántate y bailando lo lograré y con el tiempo seré feliz No quiero seguir sufriendo por él, quiero olvidarme de su mal amor Cántate y bailando lo lograré y con el tiempo seré feliz Y arriba los bracitos, arriba los bracitos, arriba los bracitos Y arriba los bracitos, arriba los bracitos Sí Ahora sí viene lo más harto Ahora sí viene lo más harto y el show de las cutulas Y con eso sí también le digo muchas gracias, Guagal Ya se viene al escenario, me parece Agustín Machuca Viene al escenario, pero mientras tanto todavía nosotros ¿Quién viene? Alex Alvarado Ah ya, Alex Alvarado, perdón Ya viene Alex Alvarado Entonces nosotros nos vamos con esta parrandita Nos vamos cutulas rumbo a Oxamarca Vamos chicos de Dulce Armonía A ver, temprano Gracias, Guagal Sigue, sigue, sigue Y ahora nos vamos Dale con ganas, con ganas, con ganas, con ganas Dime cariñito, y por qué te has marchado Dime cariñito, y por qué te has marchado Estando bien a mi ladito, me has abandonado Estando bien a mi ladito, me has abandonado Y arriba los bracitos, arriba, arriba Ahora me arrepiento, el haberte querido Ahora me arrepiento, el haberte querido Maldigo el día y el momento de haberte conocido Maldigo el día y el momento de haberte conocido Yo me hice Vamos Juan Y vamos al sabor Gracias, gracias Maldigo el día y el momento de haberte conocido Maldigo el día y el momento de haberte conocido Maldiva mía y es el momento de haberte conocido La vida tiene sus fracasos, las amores vienen y se van Como las mujeres de verano, poco a poco se marchitarán La vida tiene sus fracasos, las amores vienen y se van Como las mujeres de verano, poco a poco se marchitarán La vida tiene sus fracasos, las amores vienen y se van Como las mujeres de verano, poco a poco se marchitarán La vida tiene sus fracasos, las amores vienen y se van Como las mujeres de verano, poco a poco se marchitarán Y arriba los abracinos, arriba los abracinos, arriba los abracinos Somos los abaneros 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 Y ahora, yo voy a ser Para que te quedes conmigo, verás que te voy a dar Para que te quedes conmigo, verás que te voy a dar Cosas tan lindas que tiene el amor, cosas secretas de mi corazón Cosas tan lindas que tiene el amor, cosas secretas de mi corazón ¡Toma de risa! Mi corazóncito te voy a dar, toda mi cariño te voy a entregar Mi corazóncito te voy a dar, toda mi cariño te voy a entregar Para que te quedes conmigo, para que te sepa lo que sea Para que te quedes conmigo, para que te sepa lo que sea ¡Ay, qué rico! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ale, dale! ¡Vamos! ¡Esto muere! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! ¡Ganó! ¡La mano se ríe! ¡Ey, ey! ¡La mano se ríe! ¡Ey, ey! ¡La mano se ríe! ¡Ey, ey! ¡Sale, oh, sale! ¡Mírenlo! ¡Oye, chiquita! ¡Mamacita! ¡Para aquí! Mi corazóncito te voy a dar, toda mi cariño te voy a entregar Mi corazóncito te voy a dar, toda mi cariño te voy a entregar Para que tú sepas lo que es querer Para que tú sepas lo que es amor Para que tú sepas lo que es amor Para que tú sepas lo que es querer Para que tú sepas lo que es amor ¡Ay! Con cariño te voy a entregar, para que tú sepas lo que es que es Cuando animo en la tuve de amor, a la nochecita que el amanece Saltando, 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 saltando Toma mi cariño te voy a entregar, para que tú sepas lo que es que eres Cuando animo en la tuve de amor, a la nochecita que el amanecerá Toma mi cariño te voy a entregar, para que tú sepas lo que es que eres Saltando en las tuve de amor, a la nochecita que el amanecerá ¡Lómenos, sorda, lómenos, sorda, lómenos, sorda, ¡eh! ¡Ey, ey! ¡No me lo vas a rir! ¡Ey, ey! ¡No me lo vas a rir! ¡Ey, ey! ¡Eso! ¡Síguelo, síguelo, 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 síguelo! ¡Sigue, sigue! ¡Yo salí, yo salí, yo salí! ¡Lleva! Cada la mañana se vuelve a trabajar, cada la mañana se vuelve a trabajar A fin de semana me comparto, a fin de semana me comparto Yo no sé que somos solteristas hoy, yo no sé que somos solteristas hoy Yo no tengo a nadie a ser quien mande, yo no tengo a nadie a ser quien mande Vamos, vamos, eso Para la mañana se vuelve a trabajar, cada la mañana se vuelve a trabajar A fin de semana me comparto, a fin de semana me comparto Yo no sé que somos solteristas hoy, yo no sé que somos solteristas hoy Yo no tengo a nadie a ser quien mande, yo no tengo a nadie a ser quien mande La vida casada se es para llorar, la vida soltera se es para encontrar Yo no sé que somos solteristas hoy, yo no sé que somos solteristas hoy Yo no tengo a nadie a ser quien mande, yo no tengo a nadie a ser quien mande, yo no tengo a nadie a ser quien mande Así lo mande, así lo mande, así lo mande, así lo mande allá Y el show de las cutulas Vamos a bailar chicas, solecitos, solecitos Mi mamá mi, bailadito Mi mamá mi, bailadito Mi mamá mi mamá, bailadito Muevelo así, muévelo así, ay, 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 ay Ay, qué rica cola, muévelo, muévelo, mamacita Cinturita, canerita, cinturita, canerita Cinturita, canerita, cinturita, canerita Pero mi buena va a ganar arriba No me lo sorría, hey, hey, no me lo sorría Soy, 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 soy Y ahora sí chicas, póntense sexys ¡Ay, rico, 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 mi saboteo! ¡Síguelo, síguelo, 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 síguelo Y eso, bailalo, gózalo, disfrútalo Y él le dice Él es el vacino que te mueve, te mueve Él es el vacino que te gusta, te gusta Él es el vacino, lo peleo, lo peleo Él es el vacino, lo peleo, lo peleo Él es el vacino que te mueve, te mueve Él es el vacino que te gusta, te gusta Él es el vacino, lo peleo, lo peleo Él es el vacino, lo peleo, lo peleo ¡Ay, rico, 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 mi saboteo! ¡Ay, rico, 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 samaneo! ¡Ay, rico, 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 samaneo! ¡Vamos, Tocuña! ¡Valdecina! 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 ¡Sí! ¡Así!